Melodín, bien, bien, melodín, bien, bien, melodín, melodín, melodín Oye Mauricio, Wipa, pa, lo sabía DJ Red, está claro verlo ¿Y cómo dices? ¿Y cómo dices? Estoy, 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 o más cerca de América A vos, ¿y cómo dices? Oye, la mujer es que quiero que melodín Joyce 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 Jenny Y oye Cristina Tomás Cintura 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 Oye Los países que quiero que melodín Mi gente de México Mi gente de Panamá Mi gente de Cuba Y mi gente otra vez de Cuba Venezuela República Dominicana El mundo entró Quiero que me lo den 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 Oye mi gente Ya está aquí, de República Dominicana Príncipe Negro Porque Porque Esa Príncipe Negro Porque Esa